... Representantes de los gremios de la salud en Artigas participaron de una gran movilización y de la ocupación del Ministerio de Salud Pública en Montevideo. Víctor Martínez y Harlington Píriz destacaron la participación de los trabajadores artiguenses en la actividad. En realidad lo positivo es ver una cantidad de trabajadores en la calle. Cuando empezamos esta lucha en el mes de marzo éramos poco. Hoy tenemos una gran cantidad de compañeros concientizados de que esta lucha, si no nos estamos entre todos unidos no podemos lograr nada. Y bueno, fue muy importante la participación de todos los trabajadores de la salud ayer en la calle. Y lo que es con el tema de negociación, seguimos firme. El Ministerio de Salud Pública hace, se mantiene firme en una propuesta. Por más que nos hayan presentado los números a los cuales nosotros pedimos acceso, ellos están firmes en una partida fija para un cierto sector de los trabajadores y nosotros les estamos diciendo que queremos un aumento para todos los trabajadores porque acá no podemos hacer una distinción de clase entre los trabajadores. Lo que sí tenemos ahora es el primer paso, es un primer acuerdo que hay con tantas autoridades de Asia y el Ministerio de Economía, es traer un piso salarial de 17.000 pesos que son nominales, hoy los sueldos más sumergidos, a 20.000 pesos nominales. Es lo que tendríamos hoy en la mesa y bueno, las otras partidas estarían discutiendo lo que viene todos estos días en el tema de negociaciones. Se entregó el presupuesto quinquenal por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y el secretario de Estado, Daniel Astori, fue claro de que no va a haber mensaje complementario. ¿Cómo queda ahora teniendo en cuenta que si no fueron contempladas las reivindicaciones? Bueno, lamentablemente los dichos del Ministro de Economía, nosotros lo que planteamos es un rechazo total a lo que fue la presentación del presupuesto quinquenal, ya que muchas de nuestras reivindicaciones allí no están plasmadas de la forma que los trabajadores vemos que debe seguir siendo el crecimiento del salario de los trabajadores y también lo que es el entorno, lo que conlleva a mejorar la calidad de asistencia que brindamos en los hospitales públicos y por lo tanto podemos decir que es lamentable que no se atienda a un área como es el área de la salud tan importante en la cual nosotros ya hemos denunciado la situación de este sistema integral de salud que viene decreciendo a lo que es su asistencia y por lo tanto ya que el gobierno no mira con ojos de aumentar el presupuesto quinquenal lo vemos como una situación que en pocos meses vamos a tener problemas a nivel de los hospitales públicos, ya que son los quienes cubrimos la totalidad más de la mitad de la población se atienden a... ¿Podría haber huelga? Bueno, está planteado en el último plenario que tuvimos en Montevideo previo a esta instancia de negociación, quedó planteada la huelga para definirla según las negociaciones que nosotros tuviéramos y como el día de ayer las negociaciones fueron insuficientes seguramente en estos días estaremos yendo a Montevideo a un plenario nacional de delegados donde casi seguro te puedo adelantar que se estará votando la huelga si no hay un cambio en estos días